Somos una más y en el fondo estamos viendo un poco lo que significa esa crisis. Ahora, yo creo que sector, televisiones, instituciones públicas, creadores, productoras, etc., se debieran de sentar para ver cómo se puede articular una fórmula diferente o distinta o por lo menos más creativa. Porque no solamente la creatividad existe en un guión, en una película, a la hora de producirla, a la hora de dirigirla, a la hora de darle todos los componentes necesarios para que termine siendo una historia, una bella historia. Sino creatividad en eso también, porque los bancos a veces no tienen esa creatividad a la hora de ver lo que significa un proyecto. Creen en eso, ten en cuenta que también ellos apuestan el papel. Pero bueno, han apostado en ladrillo y así estamos. Bueno, pues a ver, la película se ha hecho, empezamos con los cortos, con internet y demás, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a ver si creando una campaña de apoyo por parte de los seguidores podemos conseguir un aporte económico que nos vaya a ayudar a esto. Y probamos con la campaña Padrina un tieso. Como dice Alberto muchas veces, el tieso murió de inanición. Y entonces decidimos dividir la película en participaciones de coproducción con la gente que quisiera comprar su participación como si fuera la lotería de Navidad. Participaciones de 120 euros y eran coproductores de la película. Ahí empezó lo que los anglosajones llaman crowdfunding y hubo un pico, llegó un pico de dinero que, bueno, para pagar comida durante un mes y tal, pues está bien y tal, pero dentro de un presupuesto de en torno a unos 700, 800 mil euros, eran 20 mil. Como tú comprenderás, no significa demasiado, pero bueno, sirvió como un movimiento de energía para que la gente empezara a confiar en la película y también para que nosotros confiáramos en ella. A partir de ahí... O sea, el crowdfunding fue solamente 20 mil. 20 y algo mil, sí, por ahí. ¿Vale? Pero la gente empieza a implicarse y empiezan a implicarse otros equipos que también son crowdfunding, porque empiezan a implicar su trabajo a cambio de también un porcentaje en la coproducción. Ahí empezaron a entrar empresas como Pedro Cabañas, como Estrarred, como I.Punto, como Sevilla, la gente de Pepe Aragona... No quiero que se me olvide ninguno porque son fundamentales para que estemos hoy aquí. Y, jaleo, por supuesto, entonces, a partir de ahí empieza a gestarse la película. Llegan los actores, también implican su trabajo, llega el equipo técnico, implican su trabajo y luego las empresas de postproducción de la película. Al final, el resultado de toda esa suma de energías y de dinero ha dado el mundo nuestro y un presupuesto, ya te digo, en torno a unos 700, 800 mil euros. ¿Ese presupuesto valorando el trabajo que han aportado los...? Claro, valorando el trabajo. Si un director de fotografía tenía que cobrar, pongámosle, por ejemplo, 10.000 euros, ha cobrado a lo mejor 600 o 700 euros y los demás lo ha aportado como coproducción de la película. ¿Vale? Esa ha sido la manera. Luego ya, al final, entró el canal con una coproducción... ¿Cuánto aporta Canal Sur? Canal Sur está en... ¿cuánto es? 85.000. Hay 5.000. Hay 5.000. A 90 días, pero bueno, pues no. Confiamos en Canal Sur. Y bueno, y se ha hecho posible la película. Aparte, evidentemente, de un capitalito que tenía tanto Alberto como yo, que teníamos... Alberto, el capital humano. Y ya no, ya ni humano, ya no queda capital. Y a cambio de pelo, yo antes me confundía con David Bisbal, ahora con Luis Tosar. ¿Qué le vamos a hacer? Y así se ha hecho. Con respecto a lo que preguntas de si se va a hacer o no, eso te lo contesta Alberto. Después de estos días de promoción y de escenas y decenas de entrevistas, surge la pregunta de los próximos proyectos. No podemos pensar en otra cosa que no sea hacer taquilla. También es absurdo que ahora os contemos que Rafi y Fali van a hacer un western en, yo qué sé, en la Costa del Sol. No, es donde haya casinos. Porque es absurdo si esto no se respalda económicamente, ¿no? El proyecto es que la peli se vea y seguir la promoción y seguir con todo esto que llevamos haciendo de tres años para acá. Tenemos una pequeña recompensa, que es que nos vamos a trabajar por cuenta ajena y no tenemos que tirar del carro. Alfonso se va a Barcelona a hacer una peli en la que hace de prota, de un tipo que descuartiza cadáveres. Producida por el señor Ezequiel. Producida por Jaleo. ¿Quién la dirige? Jorén Castañer, de su primera. Jorén Castañer. ¿O sea, el Lorenzo Castañer? Te lo digo en catalán. Jorén Castañer. Muy bien, muy bien. Y yo me voy a Budapest a rodar una peli, un mes y medio, que ya he pillado mis balneares. Salimos con 80 copias, 82 creo, va subiendo cada día esto. Ayer eran 75. Y en Sevilla salimos con 10 copias, que yo creo que no hay un solo cine en Sevilla y el cinturón y alrededores que no tenga una copia de la peli. O sea que para este tipo de peli es una salida bastante fuerte, una apuesta buena por parte de la distribuidora. Y son a la vez todas, claro. Y luego, si todo va bien, pues una segunda semana y abriremos a otras ciudades. ¿En qué ciudades más o menos van a hacer el esfuerzo mayor o la mayor presencia? ¿Sevilla y cuáles más? Bueno, Madrid y Barcelona, que son, digamos, las principales plazas donde se hace el 80% de la taquilla de España. Luego hay lugares como Granada o Málaga que tienen dos copias, que también es curioso para una película de estas características, con más de una copia a este tipo de ciudades. Y bueno, las principales capitales de España tienen su copia. Cuando hicimos el cinema, que le llaman, con todas las ciudades con su simbolito de donde había copias, había una mancha grande en Extremadura. Nos han mandado cientos de Facebook los extremeños, amenazándonos que no nos iban a escuchar a la reencarnación de Pizarro, si no llevábamos copias a los cines extremeños. A raíz de eso, pues hay copias en Extremadura, así de así. De todas maneras, estamos tranquilos porque la verdad que aquí el señor Yorca y Canal Sur se están portando, están haciendo una promo guay, se están hartando de poner en el programa de un y medio el trailer de la película, con lo cual van ahí autobuses y autobuses del insenso a ver la película. Muchas gracias. Yo creo que sí, por lo tanto. A buscar la biocine. Anda, que no. Ten cuidado. Éxito. 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 Eso esperamos. Yo, hombre, hemos oído una cosa muy graciosa que dijeron de la película, que era una, que era, eso que lo sepáis vosotros, porque tenéis la culpa, sobre todo vosotras, que era una mezcla entre tardes de perro y mujeres al borde de un ataque de nervios. Digo, madre mía, madre mía, no sé, no sé qué puede ocurrir. Yo, de momento, lo que quiero asegurarme es que Álvaro y Alberto van a venir conmigo, porque yo allí solo no voy, o sea, ni de coña, así que os comprometéis aquí delante de los periodistas. Pero, ¿por qué no vas solo? Porque te tiene que llevar el fotocall como a Madrid. También nos han dicho que es una peli como de Tarantino al ritmo de los chichos, o sea, intentaremos que vaya Tarantino a verla. Y los chichos. Sí, que viven en Yucatán, allí son vecinos de Paco de Lucía. Lo chungo va a ser que se va a parezcar Gero allí en la proyección. Entonces, algo corriendo. Gero, Gloria Bendita. Hombre, sí, innovar en el cine es fantástico. De hecho, bueno, innovar o experimentar o usarlo como experimento, ¿no? Pero hay una frase que me hace mucha gracia, que yo no sé si esa es del norte o de aquí, la de los experimentos con un gaseosa, ¿sabes? Que la he escuchado mucho con Del Bosque y la Eurocopa. El hombre con el primer partido y todo el mundo loco. Yo creo, si ves el primer corto que yo hice en 35, en 35 en cine, se llamaba La Gota. Si te lo pones, o sea, ese corto es muy bonito, es muy experimental, pero la gente sale del cine diciéndome, ¿esto de qué es? ¿Esto de qué pasa con esto? Entonces, claro, para festivales de corto y demás, está guay, es muy guapo experimentar en el cine, pero yo creo que hay un ejemplo extraordinario que me vas a entender perfectamente. John Lucas dirigió THX y después La Guerra de las Galaxias. O sea que, y a partir de ahí ha dicho ya, yo creo que, y se lo decía yo a Roberto, digo, yo creo que John Lucas se pone en su casa en la intimidad, ya cuando ya los niños se acuestan y eso, y se sientan sus cines que tendrán, y se pone THX y dice, ¡jajajaja! Yo he hecho esto, el hombre allí, ¿no? Pero claro, hay que vender muñecos, tío. Y pensar en el público sobre todo, ¿no? Para arreglar el hecho de lo que hablábamos de la crisis del sector, de si la gente va al cine, si no va, si nos olvidamos del público, estamos perdidos todos. Ahora te digo algo, pero hay una cosa que has dicho al arranque, que es el único, has dicho, habéis generado la simpatía, por primera vez la industria cinematográfica, ni industria ni cine, era YouTube y era con cuatro pavos. Ahora es cuando hay que generar esa simpatía como un producto cinematográfico y decirle a la gente que si no va al cine, mundofición probablemente deje de producir. Eso es así. Y eso sí que es así. ¿Qué hay que demostrar esa simpatía pasando por taquillas? Totalmente. ¿Con menos taquillas? Menos los extremeños, porque como no hay cine, pues con los hombres que se lo vayan o que hagan lo que puedan. Porque si tienen que venir hasta aquí, pues imagínate. ¿Tú qué le dirías, Alberto, hijo? ¿A quién? A la gente para que vayas sin a verlo. Ah, pues eso sí, lo has dicho tú. Yo me abrumas, me abrumas. No, ¿qué le diría a la gente? Pues que es una peli hecha con el corazón, que es fantástica, que es hecha pensando en el público totalmente, que es muy divertida, que los actores están excepcionales. Y ya lo ha dicho Alfonso, si no hay taquillas, si la gente no va al cine a verlas, pues nos vamos a negro y ya tenemos compradas unas paelleras gigantes para llevarnos a la Costa del Sol y hacer paellas para los chinos que están viniendo ya en masa para reconquistar Marbella. Si a quien no le guste, pues le devolvemos el dinero. Bueno, que se lo devuelvan los chinos que van a venir con pasta. Bueno, vamos a ver, esto lo ha dicho el árbaro, que nos va a... No, está hablando. El que no le guste, que se la... Como decía alguien, que no sé, no recuerdo quién... No, no, ¿quién dijo eso? Lo de... Si os gusta, si os gusta, recomendadla. Y si no os gusta, recomendársela a vuestros enemigos. Para que vayan a venir. Gracias por hacer humor inteligente, señores. Muchas gracias a ti por entender el humor inteligente.